¡Vibrante y espectacular primer aniversario del artista que causó sensación en todo Europa, Perú! Con el tema ganador al disco de oro, ¿en qué momento? ¿En qué momento te conocido? ¿En qué momento? ¡Nathalie Salazar! Tomaré, beberé, hasta no poderé, ¡sí! ¡Nathalie Salazar! ¡Domingo, domingo 2 de julio, en el local Ritmo y Sabor de Palián, a dos cuadras de la Upla, desde las 10 de la mañana! Si me ves llorando por ti es porque te quiero ¡Juan Cayo, gozará con la llegada de... ¡Dime dónde encontrar, dime dónde yo te busco! ¡Los hermanos Curis! ¡Súpera allá! ¡La yaullinita de oro! ¡Doris Ferrer! ¡Los Reyes de la Nueva Onda! ¡Grupo Lágrimas! ¡Angélica Gómez! ¡Licida Villanueva! ¡China Benito! ¡Chicas indomables! Con Cusua De Villa Tintay Ruelo de titanes De poder a poder Disputando El saxo de oro Excelentes del Perú Versus Supersonido del Perú Versus Revelación Huancarina La RH Corazón Vamos todos este domingo 2 de julio A local, ritmo y sabor de Palián A dos cuadras de la Upla Desde las 10 de la mañana Seguridad dentro y fuera de local Amplia playa de estacionamiento Feliz multitudinario Primer aniversario De La Voz Sin Frontera Nathalie Salazar Será espectacular No falte